Tiburón Un tiburón quiere agarrar carnita buena para almorzar, vente a la playa, mujer, vente a la arena a jugar, que un tiburón te puede alcanzar. Ay, 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 que te alcanza el tiburón, mamá, ay, 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 que te come tiburón, 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 tiburón a la vista, pañista. Tiburón, 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 tiburón a la vista, pañista. Un tiburón quiere comer, de mi pellejo no va a poder, salte del agua, mujer, vente conmigo a jugar, que el agua o el coco yo te voy a dar. Ay, 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 que te come tiburón, mamá, ay, 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 que te alcanza el tiburón, 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 tiburón a la vista, pañista. Tiburón, 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 tiburón a la vista, pañista. A Marina le gustaba, le gustaba la canela y yo siempre le tenía así la rachita de canela y ella siempre me decía que te lo puedo dar, que te lo puedo dar, que te puede quemar, que te puede quemar, es como la candela. Yo quiero que me des, la rachita de canela, yo quiero que me des, la rachita de canela, la rachita de canela, la rachita de canela, a Marina le gustaba, la rachita de canela, ella siempre me decía, la rachita de canela, no te lo puedo dar, la rachita de canela, la rachita de canela, no te lo puedo dar, la rachita de canela, no te lo puedo dar, la rachita de canela. A Marina le gustaba, le gustaba la canela Y yo siempre le tenía su rajita de canela Ella siempre me decía, no te lo puedo dar, no te lo puedo dar Que se puede quemar, que se puede quemar Que es como la canela Yo quiero que me dé la rajita de canela Yo quiero que me dé la rajita de canela La rajita de canela, ella siempre me pedía La rajita de canela, a Marina le gustaba La rajita de canela, no te lo puedo dar La rajita de canela, ella siempre me decía La rajita de canela, la rajita de canela La racita de canela La racita de canela Se enojó la mamá de mi novia Porque le puse diez años de plazo Se enojó la mamá de mi novia Porque le puse diez años de plazo Entonces yo le dije no me caso Si no me pone bien larguito el plazo Entonces yo le dije no me caso Si no me pone bien larguito el plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Y mi novia le dijo a mi suegra Con este gordito mamá si me caso Mi novia le dijo a mi suegra Con este gordito mamá si me caso Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan bien larguito el plazo Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan bien larguito el plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar, yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar, yo solterito me quiero quedar Solterito Soy soltero Yo solterito me quiero quedar, yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates Se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaba la sandía, se acaba el aguacate Y la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres 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 Nunca se acaba... SUBTITULO Alumbra luna, 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 que ya me voy pa' la montaña Alumbra luna, 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 que ya me voy pa' la montaña Llevo en mi mochilón café y canela, también mi corazón pa' Micaela Llevo en mi mochilón café y canela, también mi corazón pa' Micaela También llevo mi guitarrita pa' entonarme una buena cumbia Cuando salga el sol, por la mañana, contigo yo me iré pa' mi cabaña Cuando salga el sol, por la mañana, contigo yo me iré pa' mi cabaña Alumbra luna, 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 que ya me voy pa' la montaña Alumbra luna, 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 que ya me voy pa' la montaña Llevo en mi mochilón café y canela, también mi corazón pa' Micaela Llevo en mi mochilón café y canela, también mi corazón pa' Micaela También llevo mi guitarrita pa' entonarme una buena cumbia También llevo mi guitarrita pa' entonarme una buena cumbia Cuando salga el sol, por la mañana, contigo yo me iré pa' mi cabaña Cuando salga el sol, por la mañana, contigo yo me iré pa' mi cabaña Y cuando salga el sol, por la mañana, contigo yo me iré pa' mi cabaña Y cuando salga el sol, por la mañana, contigo yo me iré pa' mi cabaña Y cuando salga el sol, por la mañana, contigo yo me iré pa' mi cabaña Una cumbia para María, quiero que canten en esta noche Una cumbia para María, quiero que canten en esta noche Y que diga la melodía, que no le guardo ningún reproche Y que diga la melodía, que no le guardo ningún reproche Una cumbia para María, una cumbia para bailar Una cumbia para María, una cumbia para gozar Una cumbia para María para que sepa que yo la quiero Una cumbia para María para que sepa que yo la quiero Y a pesar de lo que me hizo yo no lo olvido y por ella muero Y a pesar de lo que me hizo yo no lo olvido y por ella muero Una cumbia para María, una cumbia para bailar Una cumbia para María, una cumbia para gozar Una cumbia para María, una cumbia para bailar Una cumbia para María, una cumbia para gozar Una cumbia para María, una cumbia para bailar Una cumbia para María, una cumbia para gozar Cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena Cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena Y al llegar a la carretera, ahí me dejó llorando Y al llegar a la carretera, ahí me dejó llorando Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame yo 039, 039, 039 se la llevó Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame yo 039, 039, 039 se la llevó Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios Cero treinta y nueve, cero treinta y nueve, cero treinta y nueve Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios Cero treinta y nueve, cero treinta y nueve, cero treinta y nueve Se la llevó Rosita se fue llorando, a mí esa cosa me duele Rosita se fue llorando, a mí esa cosa me duele Se la llevó el maldito taxi, aquel cero treinta y nueve Se la llevó el maldito taxi, aquel cero treinta y nueve Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios Cero treinta y nueve, cero treinta y nueve, cero treinta y nueve Cero treinta y nueve, cero treinta y nueve, cero treinta y nueve En un baile que yo estaba, se armó una pelotera Cuando apagaron las luces, se formó una agarradera Yo estaba en un rinconcito, pero muy desesperado Oí a alguien que gritaba, prendan la luz que me han agarrado Abanita Me han agarrado el brazo, el brazo me han agarrado A la pobre Juan Angulo, la agarraron por el cuello A la hija de Enriqueta, le jalaron una oreja A la hermana de Rosalba, le pellizcaron la barba Germán que estaba con Lola, le apretaron por la boca Yo iba por el sosiego y me pellizcaron la punta del dedo Yo iba por el sosiego y me pellizcaron la punta del dedo En un baile que yo estaba, se armó una pelotera Cuando apagaron las luces, se formó una agarradera Yo estaba en un rinconcito, pero muy desesperado Oí a alguien que gritaba, prendan la luz que me han agarrado Me han agarrado el brazo El brazo me han agarrado, a la pobre Juan Angulo La agarraron por el cuello A la hija de Enriqueta, le jalaron una oreja A la hermana de Rosalba, le pellizcaron la barba Germán que estaba con Lola, le apretaron por la boca Yo iba por el sosiego y me pellizcaron la punta del dedo Yo iba por el sosiego y me pellizcaron la punta del dedo Ay, primo Nacho Quiero amanecer con mi guitarra cantando Quiero amanecer con mis amigos parrandeando Quiero amanecer bailando, quiero amanecer cantando Quiero amanecer allá por Chapala Quiero amanecer con mis chamacas bailando Quiero amanecer con mis amigos parrandeando Quiero amanecer pero no trabajando Quiero amanecer, quiero amanecer Ay, primo Nacho Quiero amanecer Con mi guitarra cantando Quiero amanecer Con mis amigos parrandeando Quiero amanecer Bailando Quiero amanecer Cantando Quiero amanecer Allá por Chapar Quiero amanecer Con mis chamacas bailando Quiero amanecer Con mis amigos parrandeando Quiero amanecer Pero no trabajando Quiero amanecer Quiero amanecer Grande de cadera En mi puchunguita En mi puchunguita Grande de cadera Pero así la quiero yo Fuimos a Puerto Vallarta Mi puchunga se bañó Le silbaron En mi puchunguita Y yo dije que pasó Y yo dije que pasó Y yo dije que pasó ¡Juspera! Grande de cadera En mi cuchunguita Grande de cadera Pero así la quiero yo Cuchunguita es un encanto Mi cuchunga es un primor Las caderas de mi negra Miren ciento veintidós Grande de cadera En mi cuchunguita Grande de cadera Pero así la quiero yo A Cuchunga la invitaron Al velorio de Ramón El muerto vio sus caderas De pronto resucitó Grande de cadera En mi cuchunguita Grande de cadera Pero así la quiero yo Grande de cadera En mi cuchunguita Grande de cadera Pero así la quiero yo Grande de cadera Que fuerte pesadilla Que fuerte pesadilla Que fuerte pesadilla La que anoche a mi me dio Que vi la novia mía Que vi la novia mía Que vi la novia mía Transformada en un camión Una voz misteriosa Oí que me decía Oí que me decía Tú serás mi conductor Y yo muy asustado Sin saber manejar Todito le movía ¿Qué? Y nada A la bomba le chupaba Y nada Encluchaba de nuevo Y nada Revisé la batería Y nada Hasta el clausón Le tocaba Y nada Me bajaba Y le empujaba Y nada Ay, qué le pasa, qué le pasa a mi camión, qué le pasa, qué le pasa que no arranca, con tan buena, con tan buena transmisión, y está dura, y está dura la palanca, qué le pasa, qué le pasa a mi camión, qué le pasa, qué le pasa que no arranca, con tan buena, con tan buena transmisión, y está dura, y está dura la palanca. Yo me volví a subir, yo me volví a subir, yo me volví a subir porque ya quería aprender Y yo estaba pensando, yo estaba pensando, yo estaba pensando disquera yo mal chofer Yo le di a toda prisa y ya me iba a volcar, ya me iba a volcar Pero en eso desperté, oí que comentaban, pobrecito Miguel Debajo de la cama, ¿qué le puede suceder? Ay, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? Oye, Miguel ¿Qué te subes y te bajas de la cama? Dime, dime, ¿qué te pasa, hombre, Miguel? ¿Qué acabaste, qué acabaste con la cama? ¿Qué te pasa, qué te pasa, hombre, Miguel? Deja, tú ves y te bajas de la cama Dime, dime, ¿qué te pasa, hombre, Miguel? ¿Qué acabaste, qué acabaste con la cama? Le tocaba el arranque y nada Yo le daba manivela y nada Le buscaba por abajo y nada A la bomba le chupaba y nada Encrochaba de nuevo y nada Revisé la batería y nada Hasta el clausón le tocaba y nada Me bajaba y le empujaba y nada Ajá, 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 ajá ¡Sí! Quiero sentarme contigo en la yerbita En la yerbita, en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita En la yerbita, en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita Decirte despacito, ¿sabe cuántas cositas hay? Quiero sentarme contigo en la yerbita En la yerbita, en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita En la yerbita, en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita Y no creo que te moleste si te beso en la boquita, mamá Quiero sentarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita ¡Gira! ¡Gira! ¡Vaya! ¡Me descontrola! ¡No más! Quiero sentarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita y darte mi cariño y que respondas mis caricias ahí Quiero sentarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita y no creo que te molestes y te beso en la boquita, mamá Quiero sentarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita Lago de amor, tú que viste a mis ojos llorar Una tarde de abril, con la luz matinal, lago gentil Te uniré con mi alma, y muy juntos iremos, al sendero de amor Chapala, tus olas, me arrancan el alma Alma sola y triste, sin ninguna esperanza Lago de amor, te uniré con mi alma, y muy juntos iremos, al sendero de amor Música Chapala, tus olas, me arrancan el alma Alma sola y triste, sin ninguna esperanza, lago de amor Te uniré con mi alma, y muy juntos iremos, al sendero de amor Lago de amor, te uniré con mi alma, y muy juntos iremos, al sendero de amor Lago de amor, te uniré con mi alma, y muy juntos iremos, al sendero de amor No puedo comprenderte, si es que me quieres o me desprecias Porque extrañamente he notado cosas en ti mujer No quieres que yo vaya y hable con tus padres, porque te afrentas Porque ellos tienen plata, yo tristemente soy un chofer No quieres que yo vaya y hable con tus padres, porque te afrentas Porque ellos tienen plata, yo tristemente soy un chofer Entonces, ¿por qué mujer? Te enamoraste de mí Sabiendo que soy chofer, no puedo hacerte feliz Mejor piensa con cuidado, o aléjate de mi lado Yo digo que soy pobre y que solo vivo de mi trabajo No tengo esa riqueza y esa belleza que tienes tú Que eres colegiala de buen plantel de bachillerato Pero de nada vale tu educación ante mi honradez Que eres colegiala de buen plantel de bachillerato Pero de nada vale tu educación ante mi honradez Entonces, ¿por qué mujer? Te enamoraste de mí Sabiendo que soy chofer, no puedo hacerte feliz Mejor piensa con cuidado, o búscate un abogado Entonces, ¿por qué mujer? Te enamoraste de mí Sabiendo que soy chofer, no puedo hacerte feliz Entonces, ¿por qué mujer? Te enamoraste de mí Sabiendo que soy chofer, no puedo hacerte feliz Entonces, ¿por qué mujer? Te enamoraste de mí El tabaco, mi abuelo Se acabó, 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 se me perdió Lo mascón Lo mascón Lo mascón Lo mascón El tabaco, mi abuelo Se acabó, 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 se me perdió Lo mascón Lo mascón Lo mascón Lo mascón Lo mascón Lo mascón ¡Viva! 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 El tabaco, mi abuelo Se acabó, 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 el tabaco, mi abuelo Toquenme sabroso muchachos que tengo una tos Toquenme sabroso muchachos que tengo una tos Ay mamita mía, ay caramba, yo tengo un dolor Ay mamita mía, ay caramba, yo tengo un dolor Me cayó la tos, me cayó la tos 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 Que sabroso baile esta negra porque me miro Que sabroso baile esta negra porque me miro Ay mamita mía, ay caramba, yo tengo tos Ay mamita mía, ay caramba, yo tengo tos Me cayó la tos, me cayó la tos Me cayó la tos, me cayó la tos Me cayó la tos Me cayó la tos Me cayó la tos Si la tos me sigue, ay mamita, yo no sé qué hacer Si la tos me sigue, ay mamita, yo no sé qué hacer Si la negra vuelca y se encima, tengo que toser Si la negra vuelca y se encima, tengo que toser Me cayó la tos 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 ¡Venga, ayúdanos! En una bomba chiquita que parecía restaurante Entré a comer unos tacos porque ya me andaba de hambre Ya ven que el hambre es canija pero es más el que la aguante Se me arrimó una morena que estaba red de tres piedras Me dijo que se le ofrece puede pedir lo que quiera Señor, yo estoy pa' servirle aquí yo soy la mesera No más mire aquella pie se me olvidaron los tacos Le dije traiga cerveza de pollo sirva dos platos y usted se sienta conmigo pa' divertirnos un rato Le pregunté, ¿eres casada? Me contestó vivo sola Pero antes de que le sigas echa a tocar la rocola No más le pones un beso porque esa no toca sola No sé ni cuántas tomamos Yo y mi amiga la mesera El cuento es que hasta bailamos A punto de borrachera A punto de borrachera Cantamos el solterito Pero si traes dinerito Hasta otra cumbia bailamos Voy a empezar mi relato con alegre y con apán Voy a empezar mi relato con alegre y con apán En la población del Plata se vuelve un hombre caimán En la población del Plata se vuelve un hombre caimán Se ve el caimán, se ve el caimán Se va pa' la barranquilla Se ve el caimán, se ve el caimán Se va pa' la barranquilla Ayer que me fui a bañar por la mañana temprano Ayer que me fui a bañar por la mañana temprano Y un caimán muy singular Con cara de ser humano Y un caimán muy singular Con cara de ser humano Se ve el caimán, se ve el caimán Se va pa' la barranquilla Se ve el caimán, se ve el caimán Se va pa' la barranquilla Lo que come ese caimán Lo que come ese caimán Es digno de admiración Lo que come ese caimán Es digno de admiración Come queso y come pan Y toma trago y toma Y toma trago de ron Y toma trago de ron Y toma trago de ron Con cara de ser humano Lo que come ese caimán Lo que come ese caimán Lo que come ese caimán Se va pa' la barranquilla Se ve el caimán, se ve el caimán Se va pa' la barranquilla Es la que tiene usted Tengo una secretaria Rica como un bombón Y no me da chancita Porque soy juguetón Tengo una secretaria Rica como un bombón Y no me da chancita Porque soy juguetón Qué linda secretaria Es la que tiene usted Una igualita esa Quisiera yo tener Qué linda secretaria Es la que tiene usted Una igualita esa Quisiera yo tener Cuando abro la oficina Es siempre muy puntual Y cuando dan las siete Se va sin saludar Cuando abro la oficina Es siempre muy puntual Y cuando dan las siete Se va sin saludar Qué linda secretaria Es la que tiene usted Una igualita esa Quisiera yo tener Qué linda secretaria Es la que tiene usted Una igualita esa Quisiera yo tener Mira Igualita esa Durante la semana Durante la semana Trabaja sin cesar Cuando llegue el domingo Al club se van a dar Durante la semana Durante la semana Trabaja sin cesar Cuando llegue el domingo Al club se van a dar Qué linda secretaria Es la que tiene usted Una igualita esa Quisiera yo tener Qué linda secretaria Es la que tiene usted Una igualita esa Quisiera yo tener La 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 Me quiero casar contigo No me abandones Tenme compasión La cosa que más temo En esta vida Es saber que un día Pueda perder tu corazón Me quiero casar contigo No me abandones Tenme compasión La cosa que más temo En esta vida Es saber que un día Pueda perder tu corazón No hable ni siquiera en broma No puedes nunca nunca Tú dejarme así Vivir sin ti O perder tu cariño Pregunto al cielo Qué sería de mí Vivir sin ti O perder tu cariño Pregunto al cielo Qué sería de mí La 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 No hable ni siquiera en broma No puedes nunca nunca Tú dejarme así Vivir sin ti O perder tu cariño Pregunto al cielo Pregunto al cielo Qué sería de mí Pregunto al cielo qué sería de mí Y pregunto al cielo qué sería de mí Pregunto al cielo qué sería de mí Fuiste a Acapulco y no me dijiste Hoy me siento triste a ver que me trajiste Fuiste a Acapulco y no me dijiste Hoy me siento triste a ver que me trajiste Pues nada, pues nada que te iba a traer Si ni me acordaba ya de tu querer Pues nada, pues nada que te iba a traer Si ni me acordaba ya de tu querer Feliz en la playa, allá te paseabas, viendo las gaviotas que alegre volaban Dormida en las notas de un dulce cantar, que forma las olas de un ruidoso mar Dormida en las notas de un dulce cantar Que forman las olas de un ruidoso mar Fuiste a Acapulco y no me avisaste No me siento a gusto con quien te paseaste Fuiste a Acapulco y no me avisaste No me siento a gusto con quien te paseaste Con nadie, con nadie si es tuyo mi amor Fueron mis amigos la luna y el sol Con nadie, con nadie si es tuyo mi amor Fueron mis amigos la luna y el sol Con nadie, con nadie si es tuyo mi amor Fueron mis amigos la luna y el sol Con nadie, con nadie si es tuyo mi amor Fueron mis amigos la luna y el sol Tan lejos de ti Me voy a morir Tan lejos de ti No voy a vivir Entre esta taberna Tan llena de copas Queriendo olvidar Pero ni las copas Señor tabernero Me hacen olvidar Me salgo a la calle Buscando un consuelo Buscando un amor Pero es imposible Mi pezoja seca Que mató el dolor No quiero buscarte Y espero que lo hagas Pues ya para qué Si acabó un romance Se matase una vida Se acabó un amor Si acaso mis ojos Llenos de tristeza Pudieran llorar Pero es que en mi vida Yo nunca he llorado Por ningún querer Ya que es imposible Dejar de quererte Señor tabernero Sírvame otra copa Que quiero olvidar Si acaso mis ojos Llenos de tristeza Pudieran llorar Pero es que en mi vida Yo nunca he llorado No quiero por ningún querer Ya que es imposible Dejar de quererte Señor tabernero Sírvame otra copa Que quiero olvidar Sírvame otra copa Yo quiero olvidar Tabernero, tabernero Yo quiero tomar Sírvame otra copa Que quiero olvidar Oye El canto de las olas del mar Que vienen a cantar Para ti Diciendo así Siento La brisa de mi mar tropical Y viene a decirte mujer Cantando así Mazatlán 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 Ay mi Mazatlán Perlita escondida Entre los encantos Del agua del mar azul Mazatlán 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 En tus playas En tus playas Con pasión Me enamoré Tú fuiste La que me supo Comprender en la paz Tú fuiste La que me dio Bellos amores Y así Y así podré cantar Mazatlán Mazatlán Ay mi Mazatlán Perlita divina Que supo darme Mi amor soñado Oye Yo canto Mi dicha Porque en tus playas Con pasión Me enamoré Con pasión Con pasión Que supo darme Cuatro Compasión Yo Esc cherιamos En tus playas Con pasión García Señor En tus playas Hermosa phenomenon Seja Esp� Tú fuiste la que me supo comprender en mi afán Tú fuiste la que me dio bellos amores Y así podré cantar Mazatlá Ay, mi Mazatlá, perlita divina Que supo darme mi amor soñado Oye, yo canto mi dicha Porque en tus playas con pasión me enamoré Mazatlá, ay, mi Mazatlá Hoy que en mis brazos estás, en toda espera de mi último adiós Se parte mi alma de verte llorar, no llores, no llores Acerca tu alma hacia mí, tu corazón y tus labios también Y guarda bien lo que voy a decir, no llores, no llores Tú me enseñaste a besar, y me enseñaste la verdad del amor Así mi vida la apartaste del mal, por eso he de ser, no más para ti Adiós y guárdame amor, y llora cuando de vuelta yo esté Que yo de dicha también lloraré, no llores, no llores No llores, no llores, mi vida 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 Tú me enseñaste a besar, y me enseñaste la verdad del amor Así mi vida la apartaste del mal, por eso he de ser, no más para ti Adiós y guarda mi amor, y llora cuando de vuelta yo esté Que yo de dicha también lloraré, no llores, no llores, no llores, no llores No llores